Hola amigos, buenas tardes, su amigo Juan Leal les saluda Ya tengo varios días que no subo un video He tenido un montón de trabajo Gracias a Dios Hoy me pude dar una escaparita Y vine a hacer una pequeña sesión de práctica Una excelente Recomendación de señuelos Que nos hizo saber Llegar mi amigo Gil Este Voy a estar tirando En dropshot en un laguito Voy a ver que es lo que más funciona Traigo estos, miren Excelente Entonces la idea amigos Es probar cuál es el que más O mejor nos funciona Este, en diferentes situaciones Obviamente pues cada pesca es diferente Un día quieren uno, al siguiente día no lo quieren Pero pues es bueno Saber que Con cuál señuelo nos sentimos un poquito más a gusto Con cuál tenemos mejor tacto A cuál le podemos hallar mejor movimiento Son cositas que son importantes Al momento de pescar Entonces el día de hoy Lo que vamos a hacer es una pequeña práctica Rápida No traigo mucho tiempo Un par de horas Dos, tres horas tal vez A ver si puedo probar todos los señuelos Espero hacerlo O al menos la mitad Este Y pues vamos a darle Vamos a darle un ratito amigos Voy a empezar con Este, ya se lo puse Este pequeño Cenquito De Jun Que es este Es Green Pumpkin Con la colita chartreuse De tres Se ve Se ve bueno Se ve muy bueno el señuelito Vamos a probarlo Igual voy a probar algunos otros Para ver con qué nos sentimos un poquito mejor Vamos a darle amigos Y no se vayan Y no se vayan Y no se vayan Si, si, si Si sentí el piquetón ahí Y nos quitó el señuelo Bueno Vamos a ponerle otro Y regresamos Ahorita también te voy a tirar de este lado amigos Sigue el turno De este amigos Vamos a probarlo Hemos tenido mucha, mucha acción Mucha acción Buenas tardes Buenas tardes Yo lo sigo Hace videos ¿A poco? Si Dije Desde que lo vi Dije Chino Le dije Tú no haces videos De nada Dije Si Yo te conozco Me he puesto Yo te sigo Si, si, si Tiene que estar Aquí enseguida Claro Para que saques el primero Ahí Hasta tilapias Van a sacar ahorita Con ese Sí, sí, sí Este pepe Va bien raro Vamos a probar este Vivo La verdad Los primeros dos Encantado Vamos a ver Si con este Tuvimos un ligero pique Pero Como que le agarró la colita Otra Otra mojarra ¿Qué pedo con las mojarras? Yo te lo nombrabas Mira compadre Te digo que hasta mojarra sacas Ya es cierto ¿Por qué le tiraste? Cucaracha Le cambié de figura Está lleno de estas aquí Está lleno de estas mojarras Está lleno y ahorita saca una más grande Lleno No manches Sí, sí, sí Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Al agua, al agua Acércate, acércate, acércate Dale, dale, dale Sálale, me digas Ahí está, ahí está atorada Sálale, sálale Espérate, espérate Está atorada Espacio, 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 espacio Ahí viene, ahí viene ¿Qué pedo? A ver El teléfono El tuyo Se quedó, se quedó Ay, mira Y brovina Párale la foto Allá está A ver Cuenta Sí la sentí Está lleno Así charalitos Está lleno de De esas madres Y este cenquito Está bruto y especial Para esto, compadre No, hombre Me cazó Pues yo lo que quiero que sea Saco el primero No lo grabé Chigado A ver Sale una Más grande Porque si he sacado aquí también Buenonas ¿Me puedes cenar la camina de? Sí Me regaló Tráete dos cervezas, por favor ¿Quieres una cerveza? No, no, no Gracias, gracias De veras De veras, de veras No, hombre Ahorita voy para Monterrey Ay, qué Este No manejo No, no tomo ni Si manejo Ahí está, ¿no? Y Está chiquitita Charalita Pero salen más grandes Así, mira No, agárrala Ah, pero Agárrala Agárrala No me muerde No, así Pero fuerte De este lado Así O sea, así Fuerte A ver Ay, no me va a morder No muerde No muerde No muerde No muerde No, no, no Más, más, más Así Fuerte Así Con la mano para abajo Así Así Eso Porque se ve más grande Un, dos Y Tres Ahora Haz la mano hacia adelante Porque se vea grandota No, dices Si maño Si tenemos Sí, sí Listo Ay, tu video Tu video Porque la tienes que liberar Está chiquita Arrere ¿Cómo la Avienta al agua? Avienta Cerquete Ahí abajo Ahí abajo Ahí Y nomás hay que soltarla Ya se fue Ah, ok Ya Listo Ay, tu primera Bueno amigos Pues A este Se me acabó la pila De la otra cámara Entonces pues Me tuve que venir A cambiarla No he hecho ningún tiro Vamos a ver si No he hecho ningún tiro Pues ahí está haciendo su tarea Amigos Bueno amigos Toca el turno de este Señuelo japonés Vamos a ver si Vamos a ver si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si anda algo Aquí en la orilla A veces te puede sorprender De lo que encuentras En las orillas ¡Suscríbete al canal! 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 amigos este es chiquitita sigue aquí vamos a sacar pura chiquitita es un llaverito hay que de tu pinche madre lo siento lo siento lo siento lo siento los dientos los dientos se llevó un buen madraso bueno siento que este señuelo se mueve muy bien tiene mucho movimiento el colores me gusta mucho el color también me gusta mucho este la marca nunca la he utilizado de hecho no la conocía para serles sincero sincero este no conocía esa marca pero pues si me gustó me gustó en relación la efectividad que pues que chingos traigo yo la efectividad de este señor amigos miren lo que atrapé una mojarra está muy bien déjenme se lo quito y le seguimos pescando porque voy a batallar un poquito para quitárselo a ver que no se emparle que no se emparle a pues otro llaverito otro llaverito no ha salido nada nada considerable ya voy a voy a voy a voy a voy a voy jalando y se le cayó una patita amigos no lo quiero cambiar es que me emociono me emociono como todos obviamente pero pues la idea de esto es este probar diferentes señuelos entonces vamos a cambiarlo este está matón matón sisimo dos bueno una tilapia y una que casi lo agarra fueron dos tres lovinas creo que fueron tres un ratito de 10 15 minutos un poquito más este está muy muy bueno el señuelo muy bueno vamos a cambiarle a otro y le seguimos toca el turnos amigos toca el turno amigos de esta belleza de simán mira no más o sea qué bonito cuánto qué movimiento de tener este a estar especial vamos a ver se ve muy bueno se ve muy muy bueno vamos a probarlo vamos a probarlo 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 así bien simple amigos vamos a tirar este de este lado no lo llevo amigos ahí viene ahí viene hija de su pinche madre venía venía bueno pues también también este pedo también está funcionando se sentía un poquito más grande déjenme les digo un poquitito pero se sentía más grande vamos a ver siento que están más pegadas hacia allá no, 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 ahora llegamos está grabando este pedo, está grabando bueno amigos veredicto nuevo favorito y lo traigo en y lo traigo en 4 para Texas Carolina César César de Reynosa Reynosa Tambulipas nos visita aquí en Nuevo León para que estén pendientes va a salir en el video la captura de su esposa claro que sí y estamos platicando amigos no se vayan ya saben muchísimas gracias saludos hermano hasta luego César este